Y por cierto, ¿quién es ese nuevo señor X del Partido Socialista que fue a ver a Puigdemont? ¿Quién ha ido a negociar el Código Penal a la medida de los líderes golpistas? ¿Quién ha ofrecido que las leyes en España se redacten en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña? Señor Sánchez, ¿tiene hoy la oportunidad de renunciar, aquí y ahora, a la modificación del delito de sedición para bajar las penas? Ya sé que es imposible, porque para usted todo vale. Pero el Partido Popular nos movemos por interés general. El señor Feijóo tiene palabra, principios políticos y conciencia. Usted no, y esa es la diferencia. Usted no, y esa es la diferencia.